Amigos, adivinen a dónde nos vamos. Vamos a pasar la Navidad en el crucero de Disney, así que acompáñenme a poner maletita. Obviamente muchas orejitas, por ejemplo estas dos son específicamente como de crucero. Miren, este es como de marinerito y este es como de playita. Pero si quieren después les enseño mi colección de orejitas. Oigan, la vez pasada yo no sabía que la gente hacía esto, pero decoran sus puertas como con imanes. Y me dio fomo, entonces ahora le mandé a hacer de que a mi mamá, a mi hermano, mi abue. Mi papá, porque claro que sí, él es el capitán. También le hice a Güero, a él le hice uno de Star Wars porque a él es lo que más le gusta de Disney. Y obviamente el mío tenía que ser de Ariel. Nuestra cajita de joyas, porque pues son muchos días, muchos outfits. Entonces este me lo regalaron en mi cumple y me hace un parote. Este artefacto cambió mi vida, aquí ya llevo todos mis lentes. Este lo pueden buscar de Kentemu, Amazon, Shane, pero pues ya, llevas todos tus lentecitos en el mismo lugar. Siento que uno va a la playa a no preocuparse, entonces llevo varios como conjuntitos que son fáciles, nada más te lo pones. Ya no tienes que andar buscando cómo combinarte. Tengo algunos que son con pantaloncito. Vestiditos como para fotos lindos. Estos son como vestidos más de mamá, como más a gusto. O sea, no uso tan instagrameables, pero pues son a gusto. Este es mi conjunto favorito, es una faldita, pero la parte de arriba es súper linda. Y es de Shane, pero está increíble, siento que es súper de vacación. Llevo muchísimos trajes de baño, pero pues yo me lo voy a pasar en la alberca, la verdad. Voy a descansar y quiero recrear como varios looks de princesa, pero en versión traje de baño. Tenemos el de la sirenita, por ejemplo. Tengo de Bella, pero este me da como que las mismas vibes y nada más me pongo una rosa o algo así, no sé. Este, por ejemplo, se supone que es de Jasmine. O sea, esta es la colección en Hot Topic de princesas. Este yo diría que es de la Bella Durmiente, como muy femenino, rosita. Este me recuerda mucho a Alicia en el País de las Maravillas, como las cartas, la reina de corazones. Me gusta. Según yo, este súper parece de Tiana. O sea, es que vean los colores y las grecas. Literalmente, este grita Tiana. Estos vestiditos de playa literalmente no pueden faltar. Obvio voy a estar usando mi mameluco de Disney, pero pues voy a llevar varias pijamitas, porque sí me voy varios días. Me llegaron varios vestidos de Dolls Kill, que voy a llevarme más que nada para las cenitas formales. Dos opciones de conjunto para Navidad. Ambas son de Dolls Kill y bueno, ya las verán en el Get Ready With Me. Varias chanclitas. Vamos a llevar varios shorts y falditas, porque pues esto va con todo. Amigos, año nuevo la vamos a pasar en Orlando, en los parques. Entonces vayan a la parte 2, porque la ropa es súper diferente. Otro clima y los espero en la parte 2.